Y bueno, para todos aquellos que nos gusta el mundo del espectáculo y que estamos al pendiente de cada una de las cosas que va pasando en este mundo del espectáculo, en el entretenimiento y la televisión, el día de hoy les tenemos una nota sobre... Ustedes se han preguntado quién es Nicola Porcela, este personaje que acaba de obtener un lugar muy importante en la casa de los famosos. Pues bueno, este personaje ya tiene algo de trayectoria y si ustedes se han preguntado de dónde viene, quién es, en qué programa inició, a qué se dedica Nicola Porcela, pues bueno, déjenme les digo que aquí en Tu Espacio Estelar, el día de hoy tenemos un especial para todos ustedes y qué les parece que vamos a ver quién es Nicola Porcela. Nicola Porcela fue uno de los concursantes más queridos de la casa de los famosos México, pues obtuvo el segundo lugar de la competencia, solo detrás de Wendy Guevara, quien ganó los 4 millones de pesos del premio. El concursante entró al reality show siendo uno de los elementos más débiles del juego. No obstante, con el paso de las semanas, se convirtió en uno de los favoritos del público, gracias a su carisma y la conexión que tuvo con fuertes jugadores como Wendy Guevara y los demás miembros del Team Infierno. Dentro del reality show, el peruano confesó que uno de sus objetivos al salir era construir una carrera artística en México, además de vivir en nuestro país y traer de Perú a su familia. Apenas salió de la casa, se confirmó que el joven se quedaría aquí para cumplir sus ambiciones profesionales. Nicola Porcela confesó que quiere ir poco a poco y construir de manera segura una carrera en la industria mexicana. Sin volar muy alto, quiere construir su carrera en una base sólida y que la gente vea su evolución. Sobre su sueño manifestado dentro de la casa de los famosos, sobre traer a vivir al país a toda su familia, Nicola Porcela admitió que se está analizando la posibilidad de que su hijo se quede en México a finales del 2023.